Bueno, vamos a hacer una televisión que nos da cuenta, nadie se imaginaría en este momento que la ofensiva de Atlántico pudiera estar apabullando de esta forma a los Patriotas y es que la defensiva definitivamente es de las nuevas más importantes de la que me ha hecho el camino, por aquí les doy una sorpresa, aquí están las portistas de los Patriotas y bueno, ahorita no han tipo chicos de celebroo, pero antes de que se liban a mi país, prometo grabárselos aquí, en un momento rapidísimo y bueno, por lo cual estamos attenchingando el hospital... Si les prometí que aquí están están las portatas de la Copa Juana, aquí hay una voz completa para todos nosotros. Y están guapas y estarando del equipo de la Apunta Juana de Colos, un cañon de los cuatro años ya de que esperamos que no iban a podriendo y que no han sentido con más ideas del que están haciendo todos los dos y bueno, los dos varios que me han dejado y ya están viendo el que están en la ciudad de la ciudad de San Juan pero en este caso y ya están en la zona de la ciudad y ya están en la zona de la ciudad y ya están en la zona de la ciudad y ya están en la zona de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.